Música Mucha agua vio correr y numerosas crecientes tuvo que soportar antes que el río Manzanares se llevara a la casa donde Daisy Vargas y su familia vivió durante los últimos 15 años. Música A mediados de los años 90 cuando comenzó a levantar su casa en el barrio Perehuétano, más de 10 metros la separaban del río. Pero según ella, las corrientes y un dragado hecho para evitar desbordamientos, primero la dejó sin patio y ahora sin donde vivir. Estoy durmiendo de una hija de mi esposo. Otros 60 vecinos temen que sus casas corran la misma suerte ante la cercanía del Manzanares que ya les está removiendo los cimientos. El problema de esto viene a raíz del dragado que hicieron, que con eso no lo hicieron bien. Entonces, se tienen que ponerle varias defensas para que el río pegara en ella y saliera el agua. La temporada de lluvia será larga y muchos no creen que sus casas puedan soportar otra creciente. Música